La obesidad es una pandemia que ha triplicado su prevalencia en los últimos 40 años, existiendo 650 millones de personas con esta enfermedad actualmente. La cirugía bariátrica o de obesidad se ha convertido en la principal herramienta para poder combatirla eficazmente. Soy el Dr. Jesús Pari, cirujano de obesidad. 7 de cada 10 personas que se realizan la cirugía bariátrica son mujeres y la cirugía más realizada a nivel mundial es la manga gástrica. Este procedimiento consiste en, mediante mínimas incisiones, extraer el 75 al 80% del estómago, fabricando un nuevo estómago largo y delgado. Con esto va a tener como resultado que el paciente se llene con mucho menos volumen de alimento. A su vez, la parte del estómago retirada es la encargada de producir la mayor cantidad de hormona grelina, la cual es la responsable del exceso de apetito y de la resistencia a la insulina. Hoy quiero presentarles el caso de Patricia, una paciente de 36 años que hace 8 meses se le realizó la cirugía de manga gástrica. Ella tenía un índice de masa corporal de 43, lo cual correspondía a obesidad mórbida. Mi problema con el sobrepeso empezó en mi adolescencia, a los 16 años, 17 años aproximadamente. Siempre fui gordita, siempre fui llenita, nunca me afectó en realidad. A partir de los 20 años ya como que probé dietas, probaba ejercicios. Ya cuando llegué a los 30 es donde ya empiezo a sentirme que ya no bajaba, sino empezaba a subir, a subir, a subir más. Para los pacientes con obesidad es muy difícil poder bajar de peso con dietas o con ejercicios, pues más rigurosos que sean, debido a que ellos van a presentar alteraciones hormonales y hábitos ya muy establecidos que van a impedir dicho propósito. Inclusive, hace unos 4 años atrás, fui modelo de tallas grandes, modelaba para marcas de ropa de talla grande, porque yo llegué a hacer doble XL en pantalón y XL en la parte de arriba. Yo me quería, me gustaba como era, obviamente me sentía bien. Donde yo me vengo a preocupar es cuando siento los dolores en mis talones, en mis tobillos, en mis rodillas, en la espalda, en la cabeza. Era una cosa que no podía dormir de noche, o sea, no podía tener un sueño profundo, largo. Yo veía que mi salud se deterioraba y yo me siento una persona joven. Entonces, dije, tengo que operarme, tengo que hacer algo para seguir viviendo, ¿no? Sin embargo, existen otras comorbilidades que se relacionan a la obesidad, como diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, síndrome de apnea del sueño, e inclusive aumenta la severidad en caso de infecciones por COVID. Bueno, mi novio y yo empezamos a buscar, empezamos a ver opciones. Él me dijo que quería ayudarme porque no le gustaba verme así. Tenía todos los dolores. Entonces, empezamos a averiguar sobre la cirugía bariátrica. Bueno, visité varios doctores en realidad antes de llegar al doctor Jesús Pari, que fue el que me operó. Sentí esa confianza, me sentí tan bien. Me explicó todo el proceso, me explicó el postoperatorio, el preoperatorio, todo lo que iba a pasar en mi cuerpo, todos los cambios que iba a tener mi vida después de la operación, que dije, ya, o sea, me quiero operar con usted y dígame cuándo me puedo operar. Entonces, ahí empezó mi cambio. Me operé hace ocho meses y bueno, ya hasta ahorita voy bajando 40 kilos. Llegué a pesar 115 kilos. Tenía obesidad mórbida. Y bueno, me siento súper bien, me siento feliz, me siento que hago muchas cosas que antes no podía hacer en realidad. Y es un cambio de vida y un cambio para bien. La verdad, le agradezco mucho al doctor porque ahora soy otra persona. Para la realización de la manga gástrica es importante una preparación preoperatoria personalizada, así como un seguimiento posterior e integral por nuestros especialistas en gastroenterología, nutrición y psicología bariátrica. Si quieres decirle adiós a la obesidad en forma definitiva, llámanos al teléfono que aparece en pantalla o búscanos en las redes sociales como Dr. Jesús Pari y juntos lograremos el cambio que necesitas. ¡Gracias!